Muy buenas tardes, buenas noches, futuros ingenieros y futuras ingenieras que nos siguen en el canal sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión como vieron en el título vamos a hablar sobre viento entonces si les interesa la idea quédense y vamos a esto en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser la obtención de nuestra presión de diseño que nos va a servir para calcular en este caso nuestra techumbre bajo esta acción accidental que es el viento entonces como primero debemos de saber de dónde viene todo esto que viene de las normas en este caso la norma de viento entonces nuestro objetivo es sacar esto, nuestra presión de diseño PZ la cual es la presión que ejerce el flujo del viento pero en esta formulita pues tenemos variables tenemos este CP que es el coeficiente de presión y esta VD que es la velocidad de diseño entonces tenemos que calcular la velocidad de diseño primero y después venir a ver los coeficientes de presión entonces la velocidad de diseño está dada por esta formulita que es todo esto básicamente es para el método simplificado y estético para el diseño por viento todo esto ya lo vimos pero pues para alguien que no haya podido o no lo haya entendido pues aquí está el video entonces tenemos nuestra velocidad de diseño y tenemos tres factores nuestro factor de topografía y nuestro factor de altura que más bien dicho pues va a variar dependiendo de nuestra altura y la velocidad regional que es la que va a corresponder según la zona donde estemos y esto pues lo vamos a sacar de las isotacas de la CFE entonces vamos a ir paso por paso para poder descubrir cuál va a ser nuestra velocidad de diseño entonces aquí yo tengo un pequeño archivito en ese Math Solver el cual pues se los pasaré incluso se los pasaré para quien tenga el programa pues se los pasaré así la plantillita tienen que tener instalado este programa igual si alguien no lo tiene lo dejaré en la descripción es muy fácil la instalación entonces no habría problema ahí ahora deseamos tenemos nuestra velocidad de diseño y necesitamos tres factores el factor este de topografía el factor de las alturas y la velocidad regional la velocidad regional básicamente lo podemos sacar de las isotacas les decía que están por aquí entonces aquí tenemos nuestras isotacas para un periodo de retorno de 200 años este va a ser el que vamos a agarrar entonces dependiendo donde les haya tocado donde quieran hacer su punto pues ahí van a checar las velocidades todas esas son velocidades máximas entonces pues pueden agarrar esas como máximas como factores de seguridad máximos y así ¿no? y pues aquí tenemos los colorcitos de donde a donde van ¿no? entonces en este caso a mí me tocó por acá entonces básicamente la que predomina por acá es la de 240 entonces yo opté por usar esa de 240 puede ser cualquiera el chiste es que pues la velocidad sea representativa a la del lugar donde estamos ¿no? entonces ahora y ubicamos el punto o si queremos antes ubicar el lugar donde vamos a estar por ejemplo aquí yo ya había colocado un punto por acá ven que es cerquísima cerquísima de la costa entonces este pues hay varios factores ¿no? que van a cambiar entonces dependiendo de donde agarremos nuestro punto pues vamos a ir viendo los factores esos entonces por ejemplo yo saqué mi marca por ejemplo por acá esto es un ejemplo este acá va a ser mi techo hombre entonces lo primero que voy a hacer es ver la velocidad de diseño ¿no? la que está aquí entonces les decía yo me incliné por 240 entonces mi velocidad de diseño es 240 km por hora lo convierto a metros sobre segundos porque esa va a ser la las unidades que va a trabajar las formulitas de la norma listo entonces esto sería mi primer paso y ya tengo el primer factor ya hecho ahora nos vamos con el que sigue vamos con el factor este de variación con la altura el cual pues va a ser significativo ya que nuestra altura pues es mayor a 10 entonces la norma nos dice que si es menor a 10 pues vamos a tomarlo como un valor este un valor unitario si nuestra altura es menor a 10 en este caso estamos más de 10 entre 14 y 15 dependiendo cómo va a estar estructurada la techumbre ahí va a estar entonces vamos a usar la segunda fila porque tampoco llegamos a alturas muy grandes de más de 200 metros entonces por eso vamos a llegar a la segunda fila entonces aquí ya nos presenta otros factores que es la z esa ya la sabemos vamos a vamos a saber cuánto mide nuestra altura nuestra alfa esta sí hay que ver cuánto cuánto es y el desplazamiento el este perdón este el delta entonces con esta formulita vamos a la siguiente tabla que es la de acá que va a ser la rugosidad del terreno entonces aquí hay que elegir que R R1 R2 R3 R4 pertenece a nuestro lugar en este caso este nos podríamos llamarle que nos nos indica que este que cómo está la rugosidad en el terreno en este caso escasas lunas obsesiones es decir en campo abierto como en el mío que casi casi no hay o terreno plano con pocas obstrucciones en este caso también puede ser el mío y así nos vamos ¿no? en mi caso elegí R2 porque es un terreno plano pero también está onduladito y este no tiene muchas obstrucciones entonces por eso es la R2 no está completamente sin nada ¿no? en campo abierto casi casi pero el punto que elegí si tiene unas cosillas ahí que no que no lo hacen que sea R1 entonces aquí como lo ven pues estoy casi cerca pero pues aquí hay como con una línea de defensa en el mero en la mera costa entonces pues no no llego a ser R1 entonces ahí podemos por pura vista podemos este deducir el este cuál va a ser la rugosidad si estamos aquí mero en el centro pues obviamente pues va a haber muchas obstrucciones de todos los edificios entonces pues ahí va a ir aumentando esa R ahora otro punto es importante que ya sabemos la R dijimos que era en este caso R2 anotamos el alfa y el delta ¿no? que aquí el delta es de 315 entonces pues la altura es menor de 300 por mucho es menor entonces por eso les decía que solo nos vamos a enfocar en la segunda filita ahora hay que poner nuestra Z nuestra altura en este caso le puse 14 igual aún no tengo definido cómo hacer bien mi altura pero pues como predimensionamiento lo tengo como 14 entonces ya tengo todos esos datos uso la fórmula que está aquí en este caso la altura entre 10 a la alfa mi alfa es .128 y me da un factor de altura de 1.044 vean que siempre nos va a dar mayores a 1 por cuestiones de que el factor va muy relacionado a la altura y entre ya las alturas sean muy grandes pues se va a disparar mucho este factor ahora otro factor importante es el factor TR que es el factor relacionado a la topografía y la regularidad del terreno en este caso les recomiendo que si están usando Google Earth pues hagan esto hagan unas líneas una ruta perdón y que pase por el punto donde quisieran aquí me me pasé tantito pero no hay problema puedo este puedo puedo hacer esto entonces ahí ya tengo esa línea le doy en aceptar o en guardar si quiero le pongo nombre no hay problema yo voy a eliminar esta que estaba mal ahí está entonces ahí tengo mis dos líneas y esas dos líneas para qué pues me posiciono aquí le pongo clic derecho y le pongo mostrar perfil de elevación entonces ahí me va a mostrar el perfil de elevación de ese punto entonces veo que mi punto está como por acá entonces está está entre entre un montículo y una parte este con una pendiente entonces ahí está en esa dirección ahora en la otra vamos a ver que nos aparece igual me posiciono en la otra línea y ya en este caso vean que aquí pues está más alta en todo lo que es la ciudad y ya cuando se va acercando a la costa pues va bajando entonces aquí en mi punto pues termina igual por ser un este un pequeño este aquí una U entonces pues ahí puedo más o menos quizás no sean iguales en las dos direcciones pero puedo deducir un poco más o menos como está este a ver entonces me posiciono aquí y aquí lo tengo ¿no? entonces aquí tengo el dibujito y pues yo opino que está como en T4 T11 no podría ser pero T1 ¿verdad? pero me inclino más por T4 que es terrenos inclinados con pendientes entre 5 y 10% ¿no? que si está inclinadito entonces ya una vez habiendo T4 me posiciono que mi regularidad mi regularidad que es este vamos a verlo mejor en la norma aquí está entonces mi R había dicho que era R2 entonces aquí me pongo en terreno tipo R2 y le pongo aquí en T4 1.10 entonces va a ser mi mi este mi factor TR entonces lo pongo aquí FTR 1.10 entonces ya automáticamente pues tengo mi velocidad de diseño que me da de 76.56 metros sobre segundos y ya tengo mi primer factor de 2 para ahora sí que en este caso hacer mi 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 presión de diseño entonces ya tengo mi velocidad de diseño ahora nos venimos aquí a la presión y aquí es buscar otro factorcito que nos falta y con eso ya culminaríamos nuestro cálculo de obtención de nuestra presión entonces aquí este vemos que hay dos fórmulas nosotros la de abajo pues que es la que la que se trabaja en metros sobre segundos si tienen dudas pues aquí lo dice ¿no? aquí lo dice en PA sin paréntesis y en kilogramos sobre metro cuadrado en paréntesis entonces aquí lo tenemos y nuestro coeficiente local de presión va a depender de la forma de la estructura en este caso pues nosotros vamos a trabajar con edificios y construcciones cerradas entonces vamos a agarrar los coeficientes que están acá ¿vale? entonces aquí ya nada más hay que ver cuál va a ser este la la este la parte que está este soportando el viento o la presión y ya lo colocamos en esta ocasión en esta ocasión vamos a elegir lo que sea necesario para nuestra nuestra este nuestro diseño sin embargo ahorita esta presión que estoy secando va a ser para el este este podríamos llamarle este problema donde pues nuestra nuestra presión va a estar hacia hacia acá ¿no? hacia la mera la mera este techumbre del marco de la estructura del este hace me fue el nombre de la armadura entonces al ser esta parte pues aquí va a ser va a golpear el barlovento entonces nos dice aquí que para techos inclinados va a ser menos uno de con ángulos de 0 grados a 20 grados entonces si nos damos cuenta aquí nos dice raíz de 10 3 y 1 esta esta configuración me marca como 18 grados 18.5 más o menos entonces pues está entre 0 y 20 grados entonces por eso aquí le puse un coeficiente de presión de menos 1 y este en un caso es lo mismo está elevando al cuadrado este solo que le puse así unas cositas para que me quitara las unidades porque se vuelve loco aquí el programita entonces ya lo tengo tengo mi CP y mi presión 0.048 bueno aquí le puse un 0 de más 0.048 y me da una presión de diseño de 281 281 kilogramos sobre metro cuadrado entonces esta presión en específico va a ser la que estamos vamos a calcular en el siguiente video para esta esta este este ejemplo pero pues ya dependiendo ya cuando calculemos nuestra este ahora sí que nuestra nuestra estructura ¿sí? pues vamos a usar todos o los que creamos este este importantes para nuestra nuestra armadura y listo eso sería todo con este video nos vemos en el siguiente vamos a calcular esto con nuestra presión y pues aquí ya está casi ya está listo entonces solo es cuestión de que vean el siguiente video chao hasta pronto nos vemos nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente